¡Ay, gordito! Mira, gordito, te voy a decir una cosa. Yo tuve tres hijos ya, ¿no? Tuve dos embarazos de hombre y una de mujer. Yo me atrevería a decir que esa barriguita es de niño. O sea, está embarazada. Sí, ella está embarazada, gordito. El niño saca con este pedacito de la pelvis la niña grande a las caderas. O sea, que va a tener un niño. A mí ella tiene por ahí sus 12 semanas, yo le pongo. Así como la publicación que decía hace poquito, Pipe, bueno, el heredero. El heredero. Llegó también el primogénito para ellos dos, ¿no? Se puso sus extensiones otra vez. No le duró mucho la gana de ser natural con el pelo cortico. Pero te voy a decir, el color del cabello. Te dejando la barriguilla donde el pelo. El color del cabello me gusta. El outfit me gusta. Ese chaleco blanco, su faldita corta. Una mamá muy coqueta, muy moderna, con su barriguita. ¿Cómo se llama eso? El cangurito este se le sopla, se le ve su buchecito. Ese cangurito es como para disimularlo, ¿no? No, no, es resaltar más bien. No, no, es simuló. De hecho, yo vi unas historias la semana pasada donde ella no se alcanzó a dar cuenta, o no sé si lo hizo a propósito, pero se desapuntaba su pantalón. ¿Quién sabe de pronto, como ellos son medio paisa, entonces una bandeja paisa que le talla llena? No, mi amor, a uno le talla ahí y uno se desapunta el pantalón. Yo te digo una cosa, la mamá de Pipe no le gusta que le digan abuela. No sé cómo le iban a decir. ¿Cómo le iban a decir tita? Tita, de pronto. Mamita, de pronto. Mamita, tita, mamita, Martica. Te amo, mi amor. Si es un niño, bueno, ya me dirás, ¿no? Vamos contando el tiempo, el tiempo. Ta, 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 ta. Bueno.